¿Qué tal? Yo soy Iván H. Bienvenidos a este vlog de noticias. Y pues como siempre, bienvenidos a todos los geeks, gamers, otakus, caminantes de planos, y pues nerds que ven las noticias geeks del mundo de Iván. Y empezamos con una noticia bien triste, y pues, falleció Roberto Gómez Molaños, Chespirito, a los 85 años, pues, falleció el pasado 28 de noviembre. Lamentable, pues, vamos a echarlo mucho de menos, y pues, su último tuit fue este, el 27 de noviembre. Y la última foto que él subió a Twitter fue, pues, esta fotografía. Así que, pues, de veras, de veras, han apretado mucho que el chavo está en el cielo, y que, pues, el champuñón coronado ya no va a ver quién defenderlo. Bueno, estos son unos relojes, porque ya estamos en la temporada, este, brine, ya hay que ver qué regalar, y pues, estos son unos relojes con portadas de cómic de la era de oro, de B.J.N.H., de los cómics de DC. Y sí, uno tiene la portada del Action Comic Número 10, que salió en Marzo de 1939, con un super más detenido, un avión. Y el segundo es el DC Comics Número 27, que es de Mayo de 1939, y, pues, es Batman. Cada reloj tiene un precio de 29,99, son del licencia oficial de DC Comics, y, pues, puedes conseguir cualquiera de los dos modelos por 30 dólares cada uno. Tiene una batería incluida SR-626 SWI-1, es decir, que te alcanzas, si estás medio gordito, pues, te alcanzas, están corredas, están geniales. A continuación tengo otro reloj coleccionable, con forma de arcade, se recuerdan los cabinetes de las maquinitas, pues, bueno, las maquinitas. Este, pues, está a cargo de ThinkGeek, y es exclusivo de la página ThinkGeek, y lo puedes comprar ahí. Pues, es un arcade, que tiene, pues, rocas espaciales, que te van diciendo los minutos y las horas. Tiene luz, tiene un botón de disparos que ilumina el arcade. Pues, el Just ThinkGeek solo sirve de adornito, la verdad, no sirve para nada, ¿verdad? Viene en una caja de dos piezas, y es un regalo que todo ritmo ni bien tener. Por ejemplo, pero yo no me pongo un regalo, porque no me gusta usar relojes, pero igual que traigan un reloj de estos, está muy genial. La batería, más o menos, dura un año, porque, pues, lo vas a estar usando. Usa una batería CR2032, y una SR626, para el botón, y las baterías están incluidas. Cuesta 50 dólares, este reloj está bien, bien bonito, y no está tan, tan, tan caro. Y, pues, igual las mismas dimensiones que la anterior, la correa también te sirve para vos, y el próximo regalo, Kiek, es otro reloj, pero esta vez con forma del condensador, del flujo de Volver al Futuro, del DeLorea, de la máquina del tiempo DeLorea, también es exclusivo de ThinKey, y tiene, pues, la licencia especial de la película, te dice la hora y la fecha, usando luces del condensador de flujo, que es el que te permitía viajar en el cielo, y, pues, tiene una pantalla MSD incluida, con el circuito del tiempo y la fecha a un lado. Pues, la correa es igual, como te lo había dicho, y viene en una caja de presentación, y, pues, está genial. Tiene una batería CR2032, que también está incluida, por supuesto, y este también cuesta 50 dólares. Está genial, genial. Métanse en la página de Kingy, y ahí verán, Tostomo, gente, colección locos. ¿Se acuerdan que hace poco les dije que iba a haber una exhibición de los estudios Ghibli, de sus estructuras? Pues, estas son algunas fotografías de cómo es por dentro de esta exhibición, y donde puedes comprar, pues, el libro de la exhibición. Va a estar a la venta pronto, pero por el momento, solo lo puedes comprar en esta exhibición. La exhibición termina el 14 de diciembre, y, pues, está genial. Está genial. Me gustaría mostrarles más, pero esto fue la foto que encontré. El soundtrack de Guardians of the Galaxy está gratis para Google Play. El Awesome Mix Volume 1 de Guardians of the Galaxy está disponible para que lo bajes gratis, solo en Estados Unidos. Entonces, es una buena jugada de Google, ya que, pues, las películas de Marvel son bastante populares en estos momentos, y, pues, qué bueno que esté gratis. Y eso me lleva a esta noticia. Chris Hansel, o sea, Thor, es el hombre más sexy del 2014 según la revista People. ¿Y por qué me lleva a esto? Si es nada que ver en Guardians of the Galaxy con Thor, pues, me lleva porque esta es otra portada con otro ganador según la revista GQ. Y, pues, no es nada más y nada menos que Chris Parker. protagonista de Guardianes de la Galaxia y de la película de Lego. Pues, fue nominado como uno de los hombres del año. Y en la revista Comic Alliance, pues, también nombró a Chris Pat como uno de los hombres más sexy vivo. ¿Ok? Ok. Continuando con una noticia relacionada, James Gunn reveló el Awesome Mix Volume 0. que trae 10 canciones extras. Pues, este Volume 0, Awesome Volume 0, pues, creo que es parte de la edición limitada de Guardians of the Galaxy de Soulfart. Pues, esta es la playlist que trae el Awesome Mix. La verdad es que el Awesome Mix, el otro día me puse a verla ya digital, la Guardia Seguridad, así. Y la mitad de la película me gusta y la otra mitad. Nada, me envíen las primeras dos canciones a, no me gusta, haga peste. No, no, no me gusta. Pero ya después se pone medio bueno. Attack on Titan, la película, el live action, va a salir, pues, el próximo año 2015, se espera para verano en Japón. Y, pues, estos son los posters que salieron por la película y se trata de Haruma Miura que es Eran Hiroki Hasagawa como Shikishima Hiro Misahura como Mikasa Kanaka Hongo como Armin Takihiro Miura como Jin Nanami Sakuraba como Sasha Satoru Matsu como Sangai Shu Watanabe como Fukishu Ayami Misaki como Tiana Que montón de posters, la verdad. Wow. Rina Taken como Lee Pierre Taki como Souda Satomi Ishihara como Sans y por último Jun Kunimura como Kubal. Esta película es de esas que son unas películas enormes de cómic más bien de mangas live action y que, pues, gracias al popular éxito que tuvo el anime o que está teniendo el anime pues, ya tiene película live action. Esperemos que esté genial porque con tantos posters lo que no me gusta es que no haya un poster ya oficial donde tenga todos los personajes y a uno de esos enormes monstros atrás. Debería haber un poster. Bueno, también salga más adelante. Casi terminando otra noticia japonesa Tamiya pues, va a sacar un carrito radio control de Kumamon. Pues, este carrito está genial va a costar va a costar 56,200 yen y, pues, el siguiente va a costar el siguiente kit va a costar 30,024 yen es un radio control va a salir a la venta ahorita el 20 de diciembre y, pues, bueno, se ve que va a estar genial este carrito. En Rotary Tomatoes ya puedes ver de qué se va a tratar la película de los Toros Fantásticos. No les voy a dar el spoiler, tampoco lo quise leer demasiado. Solo sé que estas son imágenes del set de filmación de los Toros Fantásticos esta es la Mole y, pues, sabemos que no son los Toros Fantásticos tradicionales. En esta película básicamente lo que vas a ver es que viajan a otra dimensión tal vez a la dimensión X o a la dimensión desconocida. Bueno, no sé, pero es como un viaje a otra dimensión. Es algo extraño y a través de esta dimensión cuando viajan a ella es que tienen sus superpoderes. Bueno, y, pues, se filtró en internet el primer tráiler para Star Wars The Force Awakens este viernes 28 de noviembre se filtró porque iba a estar solo en cines seleccionados pero se filtró el primer tráiler y se espera que para el Super Tazón haya un tráiler completo o un poco otro teaser con más imágenes pero ya se anunció que para el estreno de Avengers 2 va a haber un tráiler oficial antes de la película de Avengers 2 y, bueno, pues, yo me despido con estos audífonos de Hello Kitty que están a la venta solamente en Japón porque hay exclusivamente en Japón y estas son la descripción de los headphones y, pues, bueno, regalos geeks para todos en estas temporadas así que, bueno, yo me despido de ustedes dejándoles la realidad de la prosperidad y que la fuerza nos acompañe ¡oh, sí! ¡jaja, noticias!